Bueno chicos, chicas, bienvenidos. Hoy estoy grabando a 2K 60 frames por segundo. ¿Qué significa esto? Que salgo con esta cara de pálido porque no me pone filtro ni me pone nada. Yo pensaba que iba a grabar un poco mejor, pero joder, salgo fatal, parezco un cadáver. Pero bueno, es lo que hay. No hay más. Donde no hay no se puede sacar, pero donde sí hay es donde vamos a ver el caso de hoy, que es una clínica recomendada y donde hemos visto algunos vídeos en el canal, que es una sección de clínicas recomendadas, doctores, y que creo que es interesante. Y si la apoyáis, seguiré recomendando doctores. De alguna forma, pues, porque agradecimiento a mis usuarios. Y oye, es un compromiso. Es un compromiso muy grande después de dos operaciones malas y después de una tercera, una reparación y no estar cubierto, recomendar, se puede recomendar. Y lo hago con mucho gusto y vendrán muchos doctores. Si no apoyáis la sección, pues no recomendaré. Y como yo me he operado tres veces y no me puedo operar más, pues a tomar por culo todo el mundo. Eso es coña. Pero creo que es interesante para que al final todo el mundo pueda elegir el doctor que más le guste, metodologías. Y es un compromiso por mi parte que estoy muy a gusto dar este tipo de contenido. Dicho esto, pues bueno, te voy a dejar aquí el correo, que siempre me enrollo un montón. Para todas esas personas que ha transcurrido 12 meses, pues no estén bien, no estén satisfechos con su operación, piensen que está mal y la clínica les dice que sí, que está muy bien. Y ellos saben que no, que está fatal. Y que, bueno, que publiquen este tipo de casos porque es necesario, porque al final nosotros salimos beneficiados. No tú, pero sí que el que viene y el que viene y el que viene. Y la mala publicidad es lo que tiene. Causa consecuencias. Si no sabes trabajar, oye, pues no hagas tu trabajo. Pero lo que no podemos hacer es callarnos. Entonces invito a todo el mundo a que publique su caso. Correo, me decía quiero publicar mi caso. Llevo 12 meses y ya está. Vale, nada más. Yo te doy mi teléfono. Vamos a mostrar un caso que es un caso de éxito. Un caso con pocas unidades foliculares. ¿Cómo se puede hacer un trabajo? Y cuando ponga el caso, seguramente muchos me diréis. Mesías, tío, este tío no va a ser necesito de operarse. Mesías, ¿cómo vas a poner un caso? Oye, este tío, ¿por qué se ha operado? Esto ya es un poco de manía. No, esto es una persona que no sé por qué se ha operado, porque le ha salido dos cojones. Ha tenido su dinero y ha querido operarse y punto, se acabó. Y aquí valoramos el trabajo. Sobre todo el trabajo ejecutado por ese doctor o doctora o esa clínica recomendada que vamos a decir. Detrás de ese caso, hay muchos casos que yo ya he visto para poder recomendar a un doctor. Bueno, dicho esto, me rollo mucho. Vemos esta zona, ¿no? Bueno, vemos cómo se le hace una línea. Vemos su pelo, su pelo nativo, donde tiene un mechón ahí por la izquierda, un poquito más. Su línea nativa, ven que hay unos puntos discontinuos después. Una línea donde se va a rellenar, obviamente. No se rellena solo la primera línea, sino entre pelo y pelo también. Vemos que es una operación sin rapar. Y sobre todo, pues bueno, vemos sobre todo la entrada izquierda. Prácticamente sin pelo. Y esas líneas semi... Bueno, esas líneas discontinuas, que no sé si se llegan a apreciar. Yo sí aprecio ustedes también con detalle después de esa línea frontal, ¿vale? Veamos aquí su zona donante. A priori es una zona donante muy buena. Una zona donante, pues con un pelo bastante, diría yo, pues incluso un calibre medio. Un pelo bastante en condiciones. Vemos su superación, ¿no? Esas 1.643 unidades foliculares. Han abarcado toda la zona frontal. Vemos el lateral. Incluso podemos apreciar un poquito en el temporal esas extracciones. Incluso aquí podemos apreciar un poquito más que han cogido más de este temporal, ¿no? Sobre todo el tema de la extracción. Vemos la implantación en la primera línea. Todo muy bien. Vemos aquí zona donante occipital. 1.643. Han cogido muy homogéneamente todo el occipital. Incluso los dos temporales para 1.643 unidades foliculares. Vemos 11 días limpio. Sobre todo vemos todo cubierto en la primera línea. Y lo que yo quiero hacer hincapié sobre todo al pelo que él tiene. Vemos esos mechones. Como hay mucho pelo chiquitito entre esa zona, ¿no? Hay alquilar fino porque ahí tiene su pelo nativo. Y obviamente para no matar el folículo y rellenar y hacer una buena cobertura con esas unidades foliculares para hacer un buen frontal, ¿no? Obviamente aquí no solo es el arco de fuera, sino también el trabajo que hay dentro, ¿no? Aquí vemos dos meses, ¿no? Esto que nosotros esperábamos tanto que estamos locos por llegar. Creo que es el mejor momento del injerto gaspilar, ¿no? Obviamente aquí es lo peor que podemos pasar. Es largo, tedioso, hasta que no llegue a los tres meses. Es desesperante. Y más cuando te operas dos o tres veces. Pues sí que shock log de cierto total. Tres meses, pues bueno, ya empieza a salir el pelo un poquito. Ya vemos toda esa zona. Y ahora, bueno, se van a quedar con el culo torcido, como dije el otro día. Pero esto es que es lo grandioso. ¿Mesías, estás equivocado en la etiqueta? No. Oye, ¿qué nos estás troleando? No, prácticamente es una locura, ¿no? Vemos esa foto. Y cuando una persona va a un museo y dice Uff, qué pasada. Y a lo mejor tú ves ahí una pintura. Pues algo que te ha hecho tanto daño. Cuando empiezas a conocer y un poquito a valorar los trabajos buenos. Pues esto creo que a mí me da mucha envidia, ¿no? Ya no envidia sana, sino envidia de Joder, ¿por qué no? A mí, ¿no? Pero bueno, aquí lo que podemos ver, sobre todo una línea con unidades de un pelo, unidades simples. Sobre todo vemos una cobertura increíble, una densidad brutal, una naturalidad bárbara y la angulación del pelo, ¿no? Aquí se podría decir que la densidad es mejor la naturalidad siempre, muchísimo mejor naturalidad. Pero cuando junta naturalidad, densidad y todo ese culmen, pues explota y sale algo así, ¿no? Esto es una locura. Vemos aquí a los cuatro meses, si se fijan, toda la primera zona frontal, pues son pelos de uno. Esto parece sencillo, pero no lo es. Rellenar toda esa entrada con esa densidad, esa densidad que le ha dado este doctor, con esas unidades foliculares y esa supervivencia, está al alcance de muy, muy pocos, ¿no? Vemos aquí a los cuatro meses, ¿no? Su línea frontal. Obviamente este tío firmaba ya. Parece que lleva 12, ¿no? Solo lleva 4. Y aquí, pues, creo que, bueno, lo dicho y es una locura. Siete meses, vemos como hay un salto en el tiempo. Son tres meses más y vemos que, bueno, incluso esta foto no le favorece mucho, pero es bárbaro, ¿no? Cuando uno aprecia el trabajo de un buen doctor y, oye, como estas Norbuk 2 no son fáciles, esto parece que es muy fácil, pero estamos viendo que... Vamos a ver, voy a poner un spoiler, un caso que vamos a ver parecido de un chaval que le han hecho prácticamente todo lo contrario a esto. Aquí, aparte de que piensen que este señor tiene mucho pelo, tiene mucha densidad. Su pelo nativo es muy grueso y de alguna forma muy negro y tapa, ¿no? Rellenar eso, esas entradas, con esa densidad, esa cobertura, la angulación, todo, todo lo que, o sea, prácticamente dejarlo igual que tenía su pelo nativo y el refuerzo que le han hecho es una locura. Es una locura y muchas Norbuk 2 salen fastidiadas porque no están... es más compleja que grado 5 a veces, ¿no? Bueno, vemos aquí, bueno, 7 meses, ¿no? Es maravilloso, yo la verdad que tengo que ver la foto una y otra vez porque, digo, este tío, pues, no está manipulado, pero no, esto no está manipulado. Y ahora diremos el doctor, obviamente es brutal, brutal. Dejamos esta foto de fondo y, bueno, el doctor en cuestión, pues, es prácticamente uno de los mejores doctores del mundo. Y, obviamente, es Campequiner, Turquía, una locura, o sea, el injerto capilar se le queda pequeño a este doctor, ya es como, te has pasado el injerto capilar, tío, ya has tocado techo, ya me he pasado el injerto capilar. O sea, prácticamente no lo puedo hacer mejor, todo lo que hemos valorado aquí es de 11 de 10, o sea, prácticamente es un monstruo de la industria capilar. Es un Messi, es un Ronaldo, es un alguien fuera de serie, ¿no? Y es un lujo, pues, tenerlo, sobre todo, pues, vamos a decir, la metodología, cómo trabaja y un poquito, pues, bueno. El planteamiento ha sido dos días de trabajo, un paciente al día para 1.600 unidades foliculares, dos días, donde el primer día se pusieron 726, el segundo día 927, un total de 1.653, con un ratio de 2.4, es un ratio bastante bueno. Bueno, sabemos que es la media y sobre todo esto es hecho extracción manual, un paciente al día y las incisiones son, y la extracción, las incisiones están hechas por el doctor y la incisión, perdón, incisión, implantación de forma simultánea, que es el stick and play, ¿no? Bueno, es que hemos hablado muchas veces, una técnica que se usa a nivel mundial muchos doctores de élite, Dr. Conior en Chicago, la usa HLC, aquí voy a poner también algún vídeo para que sepan un poquito cómo está la técnica, y donde el doctor realiza la incisión y mete las unidades foliculares para que sea el agujero más chiquitito, para no dañar ese cuero cabelludo, el traumatismo o el... Pero cuando ves algo de esto es normal, ¿no? Es un gusto poner un caso así, es un gusto mostrar algo tan bueno y al alcance de muy pocos, ¿no? Doctor que cobra 2,25 euros, un paciente al día, lo hace todo el doctor, extracción e implantación con stick and play, una locura, lo tiene todo, un paciente al día, lo hace todo, es meticuloso, crea unas densidades brutales, ¿qué se puede pedir? Lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo y encima el precio son 2,25, ¿no? Doctor recomendado, obviamente, y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, a mí me ha encantado el caso, y bueno, nos vemos en un próximo vídeo, que no puede ser recomendación, puede ser caso malo, puede ser cualquier cosita, pero dejar un fuerte apoyo si queréis seguir con esta sección, y bueno, después el like y dislike es a gusto del consumidor, lo siento por esta trabadera, pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, ¡chao!